Escucho Si señor ¿Pasión? Mi taita, recolectora Mi taita, sí Escucho ¡Ah, le ataqué! ¿Señor? Sí señor Upgrade your trade route Escucho ¡Ah, le ataqué! 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 Señor, por el Perú, voy. ¿Mitaita? Ordenes, por el Perú, voy. Señor, por el Perú, voy. Patrón, ahorita, voy. Ahorita, voy. A cazar. Patrón, ahorita, a cazar. A cazar. Ordenes, por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú. Patrón, cazadora. Por el Perú, voy. Voy, por el Perú, voy. No. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. No, pié. Ordenes. Por el Perú. 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 Si señor. Por el Perú. Ah, el ataque. Escucho. ¿Señor? Voy. Por el Perú. Por el Perú. Voy. Por el Perú. ¿Mi taita? Voy. ¿Patrón? Sí. ¿Órdenes? Voy. Por el Perú. ¿Napai taita? ¿Napai? Voy. ¿Napai? ¿Ahorita? ¿Patrón? Voy. Sí. ¿Señor? Voy. Por el Perú. Voy. ¿Mi taita? Voy. ¿Cazadora? ¿Mi taita? Voy. Sí. ¿Ahorita? Voy. Sí. Voy. ¿Ahorita? A cazar. ¿Patrón? A cazar. La mitad está así. A la misma. Escucho. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Sí, señor. Señor. Voy. Por el Perú. 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 ¿Patrón? Orita. Sí. ¿Mi taita? Orita. Escucho. Por el Perú. Voy. Señor. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Por el Perú. Voy Patrón, ahorita voy A casar ¿Señor? Por supuesto Sí, señor Por supuesto Listo Órdenes La pay A casar ¿Señor? Marcha Sí, señor ¿Mi taita? Sí Ahorita Listo Marcha Por supuesto Sí, señor Órdenes Marcha Por supuesto Marcha Sí, señor Patrón Sí Patrón Sí Voy Ahorita ¿Mi taita? Sí Cazadora Papá A la vida Listo Marcha Por supuesto Marcha ¡Viva! 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 Adiós. Bye. Voy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ex reconnectiont! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. ¿Patrón? ¿Mi caita? ¡Órdenes! Voy. Por el Perú. Voy. ¿Mi caita? ¿Mi caita? ¡Sí! Señor, por el Perú. Voy. 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 ¡Órdenes! Por el Perú. Voy. ¿Mi caita ahorita? ¡Sí! ¡Napai! Escucho por el Perú. Voy. Señor, escucho. Señor, por el Perú. Voy. Por el Perú. ¡Sí! ¡Órdenes! Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. ¿Eh? Señor, por el Perú. Voy. Por el Perú. Voy. Por el Perú. ¡Órdenes! Voy. Por el Perú. ¿Si? ¿Patrón? Sí. Patrón, ahorita. Escucho. Órdenes. Voy. Señor. Voy, marcha. Órdenes. Voy. Escucho. Para el Perú. Órdenes. Voy. Para el Perú. Señor. Voy. Para el Perú. Voy. Para el Perú. Órdenes. Órdenes. Mitaita. Voy. Ahorita. Patrón. A casar. No pa' ahí. Voy. Castador. Señor. Por el Perú. Órdenes. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Escucho. Mitaita. Voy. Sí. Señor. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Órdenes. Patrón. Ahorita. Sí. Mapai. Ahorita. Por el Perú. Órdenes. Voy. Escucho. Señor. Por el Perú. Dígame. Por el Perú. Escucho. Por el Perú. Patrón. Sí. ¡Órdenes! ¿Señor? ¡Sí, señor! Escucho. Por el Perú, voy. ¿Señor? Por el Perú. ¿Vis órdenes? Claro. Sí, señor. ¿Mi taita? ¿Patrón? A las granjas. ¿Señor? Escucho. Por el Perú. ¡Órdenes! Voy. ¿La Pai? Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Sí, señor. Sí, señor. Señor, marcha. Sí, señor, voy. Sí, señor, marcha. Sí, señor, marcha. Marcha. Escucho. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Voy. Escucho. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy. ¿Señor? Por el Perú voy. Por el Perú voy. Por el Perú voy. Por el Perú voy. ¡Órdenes! Por el Perú voy. Por el Perú voy. Por el Perú voy. Por el Perú voy. ¡Órdenes! Por el Perú voy. ¿Patrón? A la vida. Escucho órdenes. Voy por el Perú voy. 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 Voy por el Perú. Voy por el Perú. Escucho, voy, por el Perú, voy. ¿Papá? ¿Patrón? Sí. Por el Perú, voy, por el Perú, órdenes, voy, por el Perú, voy. Dígame. Escucho, por el Perú, voy. ¿Papá? ¿Los órdenes? Voy, claro. Por el Perú, voy. Por el Perú, voy, por el Perú, voy, por el Perú, voy. ¿Órdenes? Por el Perú. Señor, voy, por el Perú, voy, por el Perú. Voy. ¡Ordenes! Voy. Por el Perú. ¡Ordenes! Señor. Voy. Por el Perú. Voy. Patrón, ahorita. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asimente. канал. Ahora Si 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 Voy Escucho Por el Perú Escucho Ordenes Si 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 Ordenes por el Perú. Voy. Yes. Señor. Voy. Escucho por el Perú. Ordenes. Sí, se voy. Señor. Marcha. Sí, se voy. Marcha. Sí, se voy. Marcha. Escucho. Sí, se voy. Ordenes. ¡Sin Demandante! ¡Escucho! ¡Ordenes! ¡Marcha! ¡Señor! ¡Voy! ¡Sí señor! ¡Voy! ¡Ordenes! ¡Sí señor! Voy, marcha por el Perú. Señor, sí, órdenes a las armas. Voy, marcha por el Perú. Voy, marcha por el Perú. Voy, marcha por el Perú. ¿Señor? ¿Señor? Sí, señor. Marche. Escucho. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Señor? Sí, señor. Por el Perú. Marche. Sí, señor. Voy. Voy. Ad ataque. Ordenes. Marche. Ad desarma. Señor. Voy. Marche. Voy. Ad ataque. Sí, señor. Sí, señor. Voy. Marche. Escucho. Voy. Voy. Ordenes. Voy. Escucho. Sí, señor. Patrón. Papay. Ordenes. Marche. Voy. Escucho. Marche. Patrón. Voy. Sí, señor. Por el Perú. Escucho. Sí, señor. Sí, señor. Marche. Sí, señor. Marche. Sí, señor. Señor. Marche. Marche. Ordenes. Escucho. Escucho. Ad ataque. Señor. Sí, señor. Marche. Sí, señor. Señor. Ad ataque. Por el Perú. Escucho. Marche. Marche. Sí, señor. Marche. Mi taita. Ordenes. Hoy. Sí, señor. Ordenes. Hoy. Marche. Marche. Escucho. Por el Perú. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Mi taita. Leyador. Leyador. Patrón. La pay. La pay. Sí. Patrón. Señor. Voy. 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 Escucho. Señor. Por su cu... Voy. Por su cu... Voy. En marcha. Ordenes. Por el Perú. Voy. ¿Voy? ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Voy! ¡Marcha! ¡Voy! ¡Sí, señor! ¡Marcha! ¡Escucho! ¡Marcha! ¡Si, señor! ¡Voy! ¡Sí, señor! ¡Voy! ¡Por el Perú! ¡Marca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Señor, voy. ¡Órdenes! ¡Por el Perú, voy! ¡Órdenes! ¡Por marcha! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Marcha! ¡Sí, señor! ¡Marcha! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Por el Perú! ¡Me escucho! ¡Voy! ¡Sí, señor! ¡Marcha! ¡Voy! ¡Sí, señor! ¡Marcha! ¡Sí, señor! ¡Órdenes! ¡Voy! ¡Señor! ¡Marcha! ¡Voy! Voy, marcha. Escucho. Voy. Sí, señor. Voy, marcha. Sí, señor. Ordenes. Por el Perú. Voy. Por el Perú. Señor. Marcha. Sí, señor. Voy. Sí, señor. Marcha. Sí, señor. Escucho. Marcha. Sí, señor. Ordenes. Voy. Marcha. Sí, señor. Voy. Marcha. Sí, señor. Voy. Marcha. Sí, señor. Voy. Marcha. Escucho. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Voy. Marcha. Sí, señor. Voy. Sí, señor. Escucho. Voy. Marcha. Voy. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te escucho. ¡Gracias! Señor... Gracias por ver el video.